En este nuevo vídeo quiero traer la mejor build prismática que no van a poder encontrar en ningún otro canal Quédense en este vídeo, les voy a enseñar arma, cuál es el método de sobrevivencia como están viendo Todo, 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 esta build tiene antibarrera, imparable y sobrecarga Solamente con el cuerpo a cuerpo se activan full, está muy, muy, muy buena Sobrevivencia al 100% Vamos con el vídeo Usaremos la super prismática para combinar fragmentos y aspectos tan poderosos que van a ver en esta build Usaremos también va a ser salto de fénix Para mantenernos en el más rápido en curación y cualquier cosa, ya que esta build es frenética Segundo, tendremos granada, la de arco Tercero, como apoyo en el cuerpo a cuerpo, vamos a tener la de estasis Y como salto siempre el de ráfaga, ya Recuerden el porqué, es el que nos impulsa hacia adelante y es el mejor del hechicero Para probar esta build voy a ocupar solamente armaduras que no tengan modificadores Como ven, no estoy usando modificadores de las armaduras Para que vean que solamente es obra de el prisma En este caso, el prismático Vamos a por alimenta el vacío Necesito este fragmento ¿Por qué? Porque este fragmento me va a dar devorar Y devorar es un recurso que necesitamos todos Todos, 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 todos Para aumentar nuestra resistencia y supervivencia Como ven, una vez que yo mato con mi granada de devorar Simplemente una vez que maté con mi granada Puedo estar con el devorar a todo dar Arriba la superla va a salir el devorar Mi granada no tiene que ser exactamente de vacío, ya Tengan en cuenta eso Puede ser tu granada Pero eso sí, lo va a activar tu granada Una vez que nosotros venimos por acá Solamente tiramos la granada Y activamos el devorar Una vez que se activa el devorar Podemos dejarnos hacer daño Y después disparamos y listo Devorar al 10 segundos Tenemos que estar totalmente activándolo Así que ese es el aspecto mejor para esta build Que te va a hacer sobrevivir un montón Un montón en todas las actividades Hasta en las más difíciles Pasemos al segundo aspecto Segundo aspecto Voy a usar el vigía desolado ¿Por qué necesito esto? Porque necesito una torreta de Stasis ¿Por qué? Porque la Stasis se concentra en agarrar un grupo de enemigos Va a agarrar todo un grupo de enemigos Y los va a congelar Y yo con una pura bala Voy a matar a todo ese grupo de enemigos Aunque no sean fuerte O poderosos O X cosa Da igual ¿Por qué? Porque recuerden que la Stasis Está muy buena En el sentido de que Cuando se llegan a congelar los enemigos Tienen su punto crítico casi en todo el cuerpo Cuando se congela al 100% el enemigo Es donde tú tienes que agarrar un franco Y pum Dale Y le va a bajar mucha vida En todo este video Les voy a mostrar todo esta build Y les aseguro que te vas a ir Del video que te va a encantar esta build Una vez que ya tengan la granada Les voy a demostrar la torreta La torreta es simple Tenemos que sobrecargar la granada ¿Por qué sobrecargamos la granada? Porque necesitamos que tire la torreta ¿Ya? Así que necesitamos sobrecargar la granada Y así va a ponerse la torreta En este caso les voy a hacer una demostración Aquí mismo Fíjense Una vez que yo estoy acá Yo voy a sobrecargar la granada Sobrecargué la granada Y miren Fíjense muy bien Como la Stasis Se convirtió en una torreta Y esto va a comenzar a atacar Y verán que Sirve demasiado Lo podemos seguir spameando Y sigue Esto puede seguir 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 Spameamos más Más podemos seguir La Stasis es lo que más nos va a ayudar Recuerden que el modificador Que les voy a enseñar Ahora Todos Los fragmentos Todo 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 Les va a ayudar Muchísimo Miren Fíjense muy bien Cómo se recupera la granada de arco Se sorprendieron Porque yo sí Pero bueno Se puede hacer muchas más combinaciones Que esta Obviamente Pero creo que entre todas Las que se puede hacer con hechicero Esta es la mejor Para hacer cosas en solo Y en dificultad alta O hacer Hasta en dificultad Muy rápido Porque o sea Uno quiere hacer rápido las cosas Esta es la mejor Una vez que ya le enseñé Qué era la torreta Ya tenemos estos dos fragmentos Que va a ser esencial La torreta congela Y Con una pura bala Matamos a todo lo que se congela Y ya tendríamos a devorar Es que es súper sencillo Cómo funciona Es súper sencillo Prácticamente Estos dos fragmentos Se complementan Increíble Ahora vamos con El primer fragmento Que voy a agregar A esta build Esta No necesitas conseguir Todos los fragmentos O desbloquear todos Simplemente necesitas Tener Los necesarios Que te voy a mostrar acá Y lo que te Cuando tú empiezas A hacer Toda la campaña Te lo dan Así que súper fácil Fíjate Faceta de alma De alba Te vas a convertir En un radiante Recuerden que cuando tú Te vuelves radiante Tienes una antibarrera Entonces ¿Qué hacemos? En este caso Ustedes ven Arriba O sea Abajo a la izquierda Que tengo Imparable Y sobrecarga Y no tengo antibarrera Pero tengo una ametralladora Que no tiene Catálogo de Imparable Antibarrera O en sobrecarga Entonces ¿Qué vamos a hacer Con esta build? Vamos a convertir El arma que sobra Que no tiene Imparable Ni sobrecarga La vamos a convertir En antibarrera Para que esta build Tenga las tres Tenga las tres Categorías Sobrecarga Antibarrera Y imparable Entonces Por eso Esta build Me va a ayudar Mucho en esto Para tener Las tres Catálogos De antibarrera Imparable Y sobrecarga Para poder romper Escudos Sin necesidad De estar cambiándome Las armas Y tener espacio Para poder usar Las armas Que yo también quiera Este puede ser Un lanzagranadas Este puede ser Una Una guillotina Lo que tú quieras Pero siempre Va a ser Lo que tú quieres En este caso Para activar El radiante ¿Cómo lo hacemos? Y cómo activamos Esa arma Para que se convierta En un antibarrera Simplemente No tenemos Que acercar A cualquier enemigo Hacer esto Cuerpo a cuerpo Y ya tenemos El radiante Le disparamos Y rompemos El escudo Y listo Muy sencillo Son cinco segundos Que tú tienes Que reaccionar mucho No tienes que matar Al enemigo Por si acaso Solamente Tienen que Impactar El cuerpo a cuerpo Al contrincante Impactando El cuerpo a cuerpo Al compañero Enemigo Estás listo Se activa De inmediato Tu arma Antibarrera Ahora vamos Con segundo Segundo fragmento Faceta De esperanza Cuando tienes Una potenciación De elemental Tu habilidad De clase Se regenera Más rápido Esto sirve Mucho ¿Por qué? Porque nuestra habilidad De clase Se trata De sobrevivir En este caso Tenemos El salto Fénix Esto lo que hace Es que simplemente Con un arma Que sea de cuerdas En este caso Fíjense Y que haga mallas Tejidas Hagan que Recuperemos Nuestro salto Fénix De inmediato De inmediato No haya Ningún problema Para poder sobrevivir Tenemos que matar El enemigo Eso sí Pero por eso mismo Vengo a enseñarles Todo Tengo que En este video Traigo también Las armas Necesarias Y recomendar Alternativas Por si no la tienen Pero recuerden Muy bien Y muy bien Con otra arma No les funciona Tiene que ser De oscuridad La arma Que sea Maya tejida ¿Ya? Porque fíjense Con esta arma Esta es solar Y no hace nada Paso a mi otra arma Agatadura Y fíjense Cómo sube Cómo sube Es que es Es demasiado Cambia demasiado Es muy buen fragmento Creo que es de los mejores Tercer fragmento Faceta de ruina Este Considero que también Es muy bueno Para lo que estamos llevando Que es la torreta Es un conjunto perfecto Por eso es que lo elegí Es Algo muy bacán Y que me ha servido mucho Van a ver la diferencia Y les voy a enseñar aquí Cómo Lo rompe Esto es lo que hace Que va a hacer Que la explosión De el Stasis Sea mucho mayor Y eso haga Que los enemigos Que tengan alrededor Del Stasis Se hagan Mierda Desaparezcan De la faz De la tierra Así que Eso ya Voy a esperar Que cargue mi granada Y mi cuerpo a cuerpo Y les voy a enseñar Cómo se funciona Una vez que haya cargado Mi cuerpo a cuerpo Les voy a enseñar Cómo es que Hace la explosión Mucho más grande Si se fijan Solamente Dando un cuerpo a cuerpo Vamos a dar Esa explosión Y si se fijan Ya podemos activar Devorar La explosión De un Stasis Es así Voy a disparar con esto Fíjense muy bien Cuando se congela uno Tengo que alejarme Porque el alma Le está golpeando A los demás Miren Ahí Golpeo ese La explosión Le hace daño Demasiado a los demás Mira Justo justo ahí Esperemos que se congela uno A total Ahí Y murieron todo alrededor Es que Sirve demasiado Y como vamos a spamear Torretas Esto se vuelve roto Miren No 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 Vean la build Al final del video Uff Uff Uy uy Van a sorprender Tercer fragmento Cuarto fragmento Cuatro El cuarto fragmento Se viene El faceta De protección Cuando te rodean Combatiente Te vuelves más resistente Al daño que recibes Con el prismático En este caso Si tienes mucho enemigo Activa el prismático Y sobrevivirás Seré bastante Y aumenta Tu resistencia Muchísimo Así que Eso lo voy a mostrar Después Así que Ahí cuando lo active Van a ver La diferencia Entre esta Pero esto lo pueden ver A base de que ustedes Lo vayan probando Igualmente Te lo recomiendo Mucho Ahora En la última Aquí viene La bomba Aquí viene la bomba Porque es el Faceta de valor ¿Qué hace esto? Esto es lo que hace Que tu habilidad De arco y solar De vacío Inflige daño Aumentado A los objetivos Que tienen Despotenciadores De oscuridad En este caso Lo que salen Con brillante De prismáticos O lo que te salen Siónicos cabales Con los ojos rojos O naranjo Como lo vean Yo lo veo naranjo Pero algunos dicen Que rojos Esos son enemigos De oscuridad Entonces Haría mucho más daño A esos enemigos De oscuridad Además también Son los enemigos Estos que Tenemos Por ejemplo Los que El testigo Hace que tengan Poderes de Estasis Y de ataduras También ellos Son de oscuridad Entonces Reciben mucho más daño De nosotros Que de nuestras armas De arco y de Solar Y de vacío Teniendo en cuenta Todo eso Ya tendríamos Tener la build Al casi completo Lo que no le he comentado Es que Todavía necesitamos Ver las armaduras ¿Qué armaduras estoy llevando? ¿Cómo es que Sobrecargo la granada? Si no se puede hacer Solamente así Bueno Vamos con eso La armadura Que se estoy llevando Es una armadura Que es bastante básica Y ya la tienen todos Los que estén empezando Pues obviamente no Pero lo pueden conseguir Simplemente jugando En cualquier actividad O si no En un sector perdido Pero Es más fácil En cualquier actividad Pero si quieren Concentrarse En conseguirla Vayan a un sector perdido Vamos a ponernos el casco Vamos a ponernos El artista del escape No vamos a poner El pecho No vamos a poner La bota No vamos a poner El distintivo Teniendo todo esto en cuenta Vamos a ver Específicamente Las armaduras La armadura Yo llevo En mi casco Llevo Sifón solar ¿A qué se debe esto? A que yo estoy llevando Un arma principal Solar Por eso Estoy llevando un Por eso es que yo estoy llevando Un sifón solar También podría llevar Un sifón De ataduras Porque mi segunda arma Es de ataduras O de vacío Es con la arma Que más estés matando Es que tú te vas a llevar Un sifón ¿Por qué necesitamos un sifón? Es porque nosotros Con los orbes Que creemos Vamos a obtener Más daño En nuestra arma De vacío Con este mod Y con este mod Vamos a tener Nuestra habilidad de clase Aún más rápido De lo que ya conseguimos Nuestra habilidad de clase La vamos a conseguir Mucho más rápido Y también Nos vamos a curar Recuperación Esto se está Centrando mucho En daño Limpieza Y sobrevivencia Así que necesito Que lleven esto Y se memoricen Muy bien Si tú vas a llevar Otra arma principal No sé De esta Estás y cosas así Recuerda muy bien Cambiarte el sifón Ya he visto Que muchas personas No se cambian su sifón Y se quedan con la build Como está Sacada de fábrica Y no Tienen que moverla Ahora En armadura de pecho Yo lo tengo así Vacío Eléctrico Y fuego Pero Esto depende De qué actividad Vayas a hacer ¿Ya? Qué actividad Vayas a hacer tú Si tú entras A una actividad Que te andan Haciéndote Mucho más daño Uno de arco Ponte dos de arco Y un solar Por si hay un enemigo solar Y si no Ponte los tres de arco Y listo No hay mucho problema ¿Ya? Recuerden Si o si Llevar esto Recuperación Ya que Sobrevivir A veces Cuesta en cosas Más dificultosas Así que necesitan Si o si Crear orbes Esto se consigue Esta will es de puro orbes 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 Vamos a llevar el Vamos a llevar el Bombardero Esto lo pueden cambiar Si desean Esto lo podrían cambiar ¿Por qué? Porque lo pueden poner En el cuerpo a cuerpo Si por ejemplo Necesitan Si o si Necesitan Tener el Anti-barrera Si necesitan El anti-barrera Y necesitan Spamear más El cuerpo a cuerpo Pónganse esto Cuando tienen su habilidad De clase Van a poder tener El cuerpo a cuerpo Instantáneamente ¿Ya? Un poquito Más rápido Atracción poderosa Recuerden que Atracción poderosa Es para Cuando ustedes Hagan la embestida Hacia abajo Todos los orbes Que estén alrededor De ustedes Lo absorban Y listo Ya tienen Crecida de vacío Tienen Ya se habrán Recuperado su De nuevo Su Su habilidad de clase Que sería De nuevo El salto feni Recuerden que Esta es la Habilidad de clase Teniendo todo en cuenta Esto La exótica La exótica Que vamos a ocupar Acá Se llama Artita del escape Artita del escape Es lo mejor Que se puede ocupar En el hechicero ¿Por qué? Porque al usar Y sobrecargar Nuestra Granada de arco Nos va a otorgar Ese pequeño Como dicen Ven ahí Para convertir La granada de arco En un alma de arco Va a ser una pelotita Que esté al lado tuyo De arco Que va a estar Haciendo mucho daño Y entre más daño Haga Más Tu granada Va a cargar Esa es la idea De nosotros Que queremos tener Una granada infinita De arco Y también Nos va a amplificar Amplificar Se refiere a que Al activar Esa granada Y sobrecargarla Vamos a poder correr Como locos Aumentará la movilidad Puedes tener Tú mismo La movilidad En la mierda En el 10% Pero Con esta habilidad De poder Sobrecargar la granada Y tener El amplificar Vas a correr Entonces Esto es muy bueno Cuando quieres Hacer una misión Súper rápido Limpieza full Daño full Y todo full Vas a tener habilidades Prismático De todo Por eso Fíjense muy bien En los valores Prioricen Resistencia Y prioricen Disciplina Tienen que priorizar Eso Ahora Si quieren Pueden priorizar También Fuerza Ya Esta es Resistencia Disciplina Y fuerza Esas cosas más Ya Esto no se lo ocupen En recuperación No se lo ocupen En intelecto Tampoco no se lo ocupen Y movilidad No va a ser necesario Porque pues Esto no va a dar Mucha velocidad Pero la granada Tampoco es tan necesario Pero si quieren Llevenla así 100 A mi me salió 100 Entonces por eso Lo dejo así No vayan a copiarme Los modificadores Ya Eso Depende de su tipo De armadura Si ustedes ven Que les falta más Por llegar A la resistencia Se agregan Modificadores de resistencia Si les falta más Para llegar A la disciplina Se pone Modificadores de disciplina Eso no lo copian Solamente copian De aquí Vaya Y esto si lo tienen Que ir cambiando Recuerden Esto lo tienen Que ir cambiando Depende de la actividad Que vayan haciendo Siempre Estos son los guantes Son los mejores guantes Vamos a hacer un análisis Más cercano Recuerden que Estos guantes son así Para que no Se les pierda Una vez Que tengamos Todo esto Vamos a pasar Al modificador O al artefacto Perdón Venimos al artefacto Venimos al artefacto Y vamos a ver Que tenemos El frío acechante Es lo mejor Que podemos hacer Ahora mismo Con esto De congelar Y toda la mierda Así que Si o si Apenas tengas Esto Póntelo En esta build Necesitamos Este frío acechante Esto es lo que hace Que va a hacer Que exploten Que exploten Mucho más Mucho más Que el modificador Que nos pusimos Mucho más Van a explotar Ahora Mano ganadora También necesitamos Esto Necesitamos esta Mano ganadora ¿Por qué mano ganadora? Porque nuestra arma Que vamos a usar De pistola Porque yo sí Exijo Que uses Un arma De ataduras Y como La expansión O el DLC Se tiene que usar Con rasgo De origen Porque así Dice el artefacto Esta build Te va a servir Para el día 1 De la raid Si quieres hacer El día 1 De la raid O cualquier raid Esta te sirve ¿Ya? Elección del repartidor Golpes finales Con esta arma Autorga una pequeña Cantidad de energía De super Equiparse con varias Armas del corazón Desalentado Mejora este efecto Pero ya tenemos una Con eso ya nos basta Esto nos va a ayudar Para conseguir nuestra super Mucho más rápido Además que mata De una bala Hasta de dos balas Pero intenten Conseguirla con cría ¿Por qué? Quiero que consigan Con cría Porque la Cuando matemos Vamos a Hacer una hilacha Y esa hilacha Va a hacer Más daño Así que les sirve Un montón Intenten conseguirlo Con cría No lo borren Ahora Si lo consiguen De esta manera De esta manera Con promo Y adición de adrenalina No está mal No está nada de mal Porque no va a hacer Que el daño aumente De la arma A base de que Hacemos daño Con nuestras granadas Teniendo en cuenta Eso de las armas Pueden ocupar Hasta señal de dispersión Pero siempre recomiendo Que usen esta arma ¿Por qué? Porque tenemos El elección del repartidor Y esto No va a beneficiar Porque el artefacto Tiene esta ventaja Que nos va a dar Mucho más Explosivo Al daño Que vamos a hacer A los enemigos Entonces Eso va a hacer Que tengamos más beneficios Y también El modificador De autorización De carga elemental ¿Por qué? Porque va a hacer Que el tiempo Sea 15 segundos Cuando activemos Las cargas Las cargas Son elementales Las que Recogemos el orbe Y nos sale El porcentaje Antes que sea un agote Así que recomiendo Que ocupen este Y frío acechante Y el mano ganadora Y el sifón Elemental Los golpes finales Con rápidos Con un arma cinética O una arma Que corresponde Con tu super Equipada Crea un objetivo Elemental Que corresponde A tu super Entonces Recomiendo mucho eso Y si tienes Mucho más Que yo Te recomendaría Ponerte Armadura Galvanica Y Y también Transferencia Que esto te va a Llevar Muy lejos En el daño Que vayas a poder Hacer con los Demás Así que Estas dos Te van a servir mucho Las demás Te las puedo dejar A tu elección Son muy buenas También Pero esta Recomiendo mucho Junto con Estas Lamento no poder Enseñar Todo como me le ha gustado Pero Ya tenemos Que es lo más Importante Y ahora Les voy a mostrar Como es la build A la cual Tanto me encanta Como se fijan Creo Solamente con sobrecargar La granada Ya creo Una torre Y Mi lucecita De arco Se encarga En atacar Y no tiene que matar Para poder Recuperar mi granada Solamente tiene que atacar Impactar al enemigo Y así se recarga Por si acaso Ya Los fragmentos También apoyan Bastante en eso Y puedo seguir Spameando torretas Obviamente Las torretas Al tener dos Más Ya la tercera Muere Pero Spamear Spamear No te gusta No te gusta Pues a mi Si Así que Sirve demasiado Me he hecho la campaña En leyenda Con esta build Y en verdad Ayudo mucho a mi equipo Literalmente Ellos no se dan cuenta Y está todo limpio Enemigo Jefe alto Lo que sea Lo congelo Y gracias a eso También Ellos pueden hacer Un buen daño Misiones Que a veces Sectores perdidos Que están Bastante complicados Por ser luz bajita Ahora mismo Pues te sirve demasiado Solamente Con la granada Literalmente Te estás haciendo todo Pero tampoco Dejemos ir El cuerpo a cuerpo También hace Recuerden Tenemos antibarrera Por esos 5 segundos Que alcanzan Perfectamente En romper Un escudo De antibarrera Tienen que reaccionar Bastante rápido Eso sí Pero si no No se preocupen Que ahí vuelven Con todo Y siguen Spameando La pistola De ataduras Para que sirve Una vez Que nosotros Conseguimos Tener La prismática Vamos a poder Estar gastándola Y como se fijan Por daño Que hagamos Va a ir Recuperándose La prismática Así No la vamos A perder Tan rápido Esta granada Absorbe Congela Y lo destruye La granada Hace que Se extiende Un poquito Más el tiempo Así que Tienen que Siempre tirarla Con precaución Una vez Que ya Se acaba La granada De la prismática Recuerden Que tuvieron Esa protección Faceta de protección Como se fijan Arriba La super Faceta de protección Ya se está agotando De a poquito ¿Por qué? Porque activamos La prismática No va a ayudar Ese poquito Ahora yo activo Mi curación Y como se fijan Recupero al tiro Mi recuperación Habilidad de clase Activo Y pum Tiro el cuerpo a cuerpo Recupero mi habilidad de clase Lo más pronto posible Porque lo necesito Porque si no voy a morir Aquí vemos su posición Habilidad de clase Y sigo esperando Y sigo esperando que salgan Más enemigos Recuerden que el prismática Se recarga La parte De la barrita izquierda Con arma de luz Que sería solar O vacío Y de arco Por eso que necesitamos Llevar este combo Que sería solar En mi caso El disparo solar Recomiendo mucho Que lleven la misma arma Más que yo Si es posible Se le va a hacer Mucho más fácil la vida Y como ven Es más rápido todo Subimos rápido Igual Esto También cuenta como El arma de arco También cuenta como Al daño de luz Por si acaso Ya Entonces esto Solamente matando con esto Ya te da Estamos teniendo El prismático La super de prismático Ahora ¿Por qué uso super de stasis? ¿Y por qué no la mencioné mucho? Porque eso va a su elección Si quieren Pueden ponerse de stasis Si quieren Pueden ponerse Solar Si es un jefe Que necesitan mucho daño Y spamear Pónganse la de solar Pero si tienen que Hacer una misión solo Sobrevivir full Congelar Son dos tormentos Son tres tormentos Que tienes que derrotar Te recomiendo Que te pongan la de stasis Voy a seguir trayendo Build al canal Sí Voy a actualizar esta build Porque Obviamente No tengo todos los fragmentos Tal vez haya más fragmentos Que sean más interesantes Que estos Así que Sí Lo voy a seguir trayendo Así que nada Espero que te haya gustado Déjame tu comentario abajo Me ayudaría bastante Si llegaste hasta el final del video Ya que Si no llegaste al final del video No me apoyas Estás por Pura agua aquí No pero sí Espero que te haya servido Y no Un gusto Recuerden que El anterior video El anterior video Fue de Los cofres Todos los cofres Que relacioné En Todos los lugares De acá Del Nuevo mundo Que tenemos Con la forma final Así que Dejen su like ahí En ese video Apóyenme ahí Espero que tuve poquitas visitas Y Nada Apóyenme 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 Muchas gracias A los que estén ahí full Y llegan siempre al final del video Y dejan su comentarito Nos vemos Hasta la próxima Chau